El hombre de Centro Córdoba y ahora la contra, la maneja Ramírez, Melivilo Viene Melivilo, pasó nomás, va Melivilo, la marca es de Arce Nadie por el medio, va Melivilo, jugó la individual, Melivilo define y está ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Centro Córdoba, apareció el 10, apareció Melivilo Hizo una jugada bárbara, dejó el tendal, encaró el arquero, definió por abajo de Ramírez Y por Melivilo ahora, central Córdoba 1, Almagro 1 Es toda tuya Melivilo, toda tuya, solo, eh, contra el mundo Caño, cabeza abierta, Caño al arquero, no llega a cerrar Golazo del 10 en el peor momento del conjunto ferroviario Un empate necesario Tercero de Melivilo con esta camiseta Venía de jugar un partido especial la semana pasada contra Platense Hoy todos lo aplauden Tercero del 10, el más importante de todos ¡Golazo! 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 ¡Golazo!